Digamos al hoy, al hoy, al terrible hoy, a la actualidad, Sammy, ¿cómo ves no solo a las generaciones de pintores, sino que en general a los jóvenes hoy día relacionados con la literatura, con la pintura, con lo que sea, digamos, con el refinamiento? Yo no tengo tanta información sobre eso, la verdad, pero lo único que te puedo decir es que me doy cuenta por el Facebook o por las redes sociales en que hay una cantidad de gente súper ignorante y que además de ser súper ignorante tienen como un desparpajo en el sentido de decir como mi ignorancia vale tanto como tu sabiduría, porque aquí tenemos todos los derechos de hablar, por lo tanto yo que soy ignorante, lo que yo diga vale lo mismo que lo que tú dices. Y eso se nota porque hay mucho prejuicio, mucho, mucho, o sea, tú lo ves, como te digo, en las redes sociales se ve muy fuertemente en Twitter o en Facebook o en todas esas cosas, hay gente que tiene una opinión pero sin conocer las cosas realmente y hay gente que opina sobre todos los temas. Eso es muy curioso también, que es otro fenómeno que se está dando, que por ejemplo en general yo trato de opinar más o menos de los temas que sé, que serían más o menos de arte y de arte en general. Muy poco de otras cosas, trato de hablar poco de otras cosas porque de otras cosas no entiendo tanto. Y hacer preguntas sí. Y hacer preguntas sí voy a hacer preguntas, pero hay gente que sabe todos los temas. Entonces tú te das cuenta, o sea, esa es la única imagen que yo tengo de la realidad social del momento, es a través de las redes sociales. No tengo otra porque yo no hago clases, no tengo demasiado contacto más que con mis amigos, pero sí estoy muy conectado. Entonces sé lo que pasa, más o menos me doy cuenta de eso, ese fenómeno. ¿Ese fenómeno estará vinculado con el efecto Trump? Puede ser el efecto Trump, pero también puede ser como unos derechos mal entendidos. Como que ahora todo el mundo tiene derecho a cualquier cosa y pocos deberes, una cosa así como... O sea, se entiende por ejemplo, el tema último que apareció que es el tema de la migración. Había una verdadera explosión de gente realmente racista y xenófoba y hablan con mucho desparpajo, digamos. Y cosas que a cualquier persona decente le daría vergüenza decir y ellos lo dicen con toda tranquilidad, digamos. Cerremos la frontera, echamos a esta gente acá, cualquier cosa de esas, de vergadura, de estupidez. Entonces, ahí te das cuenta que claro, que si la gente leyera más, se informara más, o sea, sobre todo si... Mira, la lectura y el arte también en general tiene que ver con el mundo de la imaginación. Y la imaginación, no sé quién lo dijo, ya no me acuerdo porque estoy medio que acá, es poder imaginar ser el otro. Y eso es lo que yo creo que está faltando. O sea, poder imaginar ser el otro, poder imaginarte por un segundo que tú, como hacía el poema también de la Hueslagua que vimos hace un rato, que era que a lo mejor tú te podrías haber tocado otra biografía, tú podrías ser hijo de otras personas. Y entonces, si tú no tienes imaginación, tú no tienes cómo entender eso. Pero si tú tienes un poco de imaginación, puedes decir, oye, yo podría haber sido haitiano, podría haber nacido en Haití y en realidad podría haber sido esa. Y a lo mejor mis padres tuvieron que emigrar acá y entonces imaginar, ¿no? Imaginar lo que significa el lugar del otro por un rato, por un momento. Eso yo lo veo como un poco triste, un poco triste, o sea, como que un poco deshumanizado a ratos. Pero también desconfío a ratos de eso porque los viejos siempre tendemos a ver todo mal, digamos, ¿no? Porque como somos viejos y como esto se va a acabar para nosotros, entonces es mejor encontrar lo malo para que no nos dé tanta pena que no se está acabando, digamos, ¿no? Entonces siempre los viejos encuentran todo con pésimo por esa razón también, que esto se acaba, entonces mejor encontrar lo pésimo para irse tranquilo, digamos. No es mi caso, yo siempre encuentro que la vida es extraordinaria y siempre tengo esperanzas, digamos, de que lo decente finalmente se impondrá, digamos. Soy como Settembrini, en ese sentido, digamos. No pierdo nunca la esperanza, nunca. Pero sí a veces te da un poco de pena, o sea, lo que tú escuchás, ese tipo de cosas que tú las ves en las redes.